Relax, que borila a ti te complace, y pase lo que pase, tú lo que quieres es que te casen mi celo y que se damos el plan La mona sabe el palo que trepa, la complace convirtió en discoteca, yo te llevo pa' que baje la seca La mona sabe el palo que trepa, la complace convirtió en discoteca, yo te llevo pa' que baje la seca Que pasó el Full Metal Enterprise